Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, en el mundo cripto y en el no tan cripto, más bien económico. Bueno, económicamente ya sabemos lo que está pasando, pero hay algo que hay que reseñar. Bitcoin subiendo, bolsas bajando, oro subiendo. Bien, ¿qué está pasando? Pues los pares del rublo contra el Bitcoin están desatados, pero insisto, son gente normal y corriente, son algunos más pudientes, evidentemente. Está en récords, pero ten en cuenta que es mucha gente la que está comprando para intentárselo aguardar. Esto unido a movimientos del resto del mundo, evidentemente, hacen que Bitcoin pueda tener esta pequeña escalada que está teniendo. Muy buen movimiento y consolidándose con volumen. Bueno, pues está bien, está bastante bien. Ahora vamos a ver cómo evoluciona y si realmente no nos van a hacer un bull trap. Eso por ahí. Si aclarar que si fuera el gobierno ruso, ¿vale? Si fuera el gobierno ruso, podría comprar todo el Bitcoin que hay en los exchanges. Lo podría comprar tranquilamente. Evidentemente no lo iba a hacer de golpe, porque si no, canta por soleares. Pero, bueno, pues con las cuentas de ciudadanos, de tal y de cual, pues podría en muy poquito tiempo comprar todo el Bitcoin que hay en los exchanges. Tiene dinero para ello. No sería algo espectacular ni sorprendente. Es algo totalmente normal que tenga dinero para hacerlo, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora ya sale la von der Leyer y toda esta gentuza y la lagarta diciendo que... Que, bueno, es que hay que regular urgentemente las criptomonedas para que no se nos escape Rusia. Si sabéis de sobra que eso os va a escapar igual. Primero que eso os va a escapar igual. Eso por un lado, porque China va a ser quien la ayude. Segundo, el regular las criptomonedas de una forma loca, lo único que te va a llevar es acometer más errores todavía de los que ya cometéis cada vez que reguláis. Y tercero, por mucho que regules los monederos sin KYC siguen existiendo. Y los DEX ya están empezando a funcionar sin KYC con cambio a moneda fiat. O sea que es que al final es una tontería. Es una tontería, pero como un piano. Pero bueno, está bien que regulen, que protejan al... que es para lo que lo hacen. O sea, regulan para proteger al inversor, no para llevarse su parte del pastel, ¿vale? Lo hacen para proteger al inversor. Seguramente, bueno, pues es lo que estamos todos deseando. Que regulen para protegernos. Que somos unos pobres corderitos. En fin, de momento el SP500, pues es cataplón. Ha empezado... bueno, empezó el día bien, bien. Pero de momento ha intentado esta vela de 4 horas pegar una subida, pero no, no, no. No es posible. En cuanto ha tocado la media de 100, boom, me voy para abajo. Lo normal es que después de haber tonteado con la media de 50, venga y se apoye en la de 50. Pero tendrá que esperar en la zona de arriba un poquito para intentar a ver si consigue que curve. Esa es la idea. Vemos perfectamente que tenemos un hombro, cabeza, hombro. Pero ¿cumplirá o no cumplirá? El resto de mercados, altcoins están cumpliendo, bitcoin está cumpliendo. No tiene por qué no cumplir y venirse hasta la zona de resistencia. ¿Vale? Como hemos visto en el resto. Vamos a ver si lo aceptan o no lo aceptan los inversores. Sobre todo porque hay muchísimo bajista. Tened en cuenta que hay muchísimo bajista. Y una ruptura de esta zona hacia la zona de resistencia, lo que sea 40.460, si lo rompen y se viene a la zona de 4.500... Perdón, 4.460 y se viene a 4.550, hay más de uno que le fulminaría, pero a punta pala. Porque están todos protegidos, pero a la baja. A la lanza no está nadie. Pero bueno, es así como se cambia de manos la riqueza. Metiéndole sustos a la gente que tiene pasta, de verdad. En fin, esto es lo que hay en cuanto al S&P 500. ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, tenemos el DAX, que está en un punto negativo. Un 1%. Y bueno, pues a ver si es capaz... Vamos a ponerle un diario. Veis los gaps con los que están abriendo. O sea, es tremendo. Fijaros, este gap aquí de caída. Luego, este gap aquí de subida. Luego, este gap aquí de bajada. Fijaros que a pesar de estar más abajo la vela, es verde. Es verde. O sea que, en teoría, de aquí hasta la apertura, que es donde nos marca verde, ¿vale? Ostras, ya ha abriido con un gap importante. Y hoy ha vuelto a abrir con un gap importante. El cierre era aquí y la apertura ha sido aquí. Con lo cual, fijaros la diferencia. Y a la baja. Bueno, pues vamos a ver qué narices nos depara el día. Fijaros, otro detalle que decía yo ayer. 1, 2, 3, 4 velas rojas subidas, pero ascendiendo el precio. ¿Por qué? Porque abrimos con un gap al alza, gap al alza, gap al alza. Luego caemos a la baja, caemos a la baja, caemos a la baja. Pero bueno, que sí, que se puede. Eso es lo que, como curiosidad, está bien. Ethereum, bueno, está más bien plano ahora mismo. Esta tarde lo vamos a analizar en profundidad. Vamos a ver objetivo. Vamos a marcarle TPS. TPS, TPS o no TPS. Pues bueno, aquí tenemos este doble suelo que hizo fantástico. Ahora parece que quiere hacer exactamente lo mismo. Un doble suelo con un suelo más alto que el otro y venirse a la parte de los 3.500. Vamos a ver si puede. La media de 200 la tienen eso, en la zona de 3.570 y pico. 3.550 y la media de 100 está en 3.419 ahora mismo. Sí que es cierto que todas las medias están con un ángulo de ataque brutal. Hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal se comporta. Ahora, en cuanto a Bitcoin, aquí, seguimos teniendo las medias de ataque muy, muy, muy fuerte. ¿Veis? Tenemos las medias de ataque con una inclinación importante. La de 50 ya está empezando a claudicar y a ponerse horizontal. Importante que empiece a ir hacia arriba y a ver si conseguimos horizontalizar la de 100. Con eso ya tendríamos muchísimo ganado. Dicho esto, si encendemos nuestro querido Oling One, bueno, pues veremos que tenemos ahí una resistencia, nos la está marcando. ¿Veis que nos marca perfectamente el soporte? El soporte cumplió. Nos está marcando la resistencia por encima de la media de 100, aunque el cierre lo tenemos en esta otra línea de esta otra resistencia anterior, que, bueno, pues justo donde se ha parado. O sea, yo no me invento nada, ya nos lo hice todo el skip, que para eso lo hice. ¿Vale? Entonces, ha cumplido perfectamente. ¿Veis la resistencia aquí? La resistencia aquí. ¿Cómo ha cumplido a la perfección? Pues ahora esta otra vamos a ver si técnicamente cumple y hacemos un recorte. No sé si vamos a llegar. Yo no tengo muy claro todavía que estemos ya. Pienso que hay que tener un retroceso todavía primero, porque fijaros cómo estamos en diario. Hemos pedido una subida importantísima, pero claro, es que en cuatro horas estamos en la parte superior y en una hora estamos andando continuamente. Pero claro, si no caemos un poquito más, difícil va a ser que podamos tirar. Entonces, hay que intentar de alguna forma retroceder, hacer ese pequeño retroceso que hace falta. ¿Veis igual que se hizo aquí un retroceso? Es súper guay. Aquí, otro retroceso. Aquí y nos vamos para arriba. Vamos a ver si lo hacemos así. No lo sé. Eso no lo sabe nadie. Lo importante sí es que haya un retroceso, que descanse absolutamente todo. Yo creo que en diario se tendría que venir a apoyar en la zona de 50. ¿Veis este punto que hay aquí? Esta cuna, por así decirlo. Pues venirnos más o menos ahí. De 50, 50, 50. 50, 58. Uy. Entonces, bueno, si nos apoyamos aquí. Fantástico. Que nos mantenemos más o menos horizontal en diario, pero sin embargo, si recuperamos un poquito de aire en una hora y en cuatro, mejor. Mejor. ¿Vale? Así que bueno, vamos a ir observando cómo avanza. Sí que marcamos ayer ya un objetivo, ¿vale? Sí que marcamos objetivos. No lo marcamos en este, en este... Copón, qué raro. Yo anoche lo marqué, ¿verdad, señores y señores? Ah, no, pero lo marqué aquí. No, está bien. No. Vale, pues no pasa nada. Vamos a marcarlo. Vamos a marcarlo. ¿Por qué hay que marcarlo? Porque decíamos, decíamos, de este mínimo que marcó aquí a este máximo que tenemos aquí. ¿Vale? Vamos a apagar el One in One. Que si no, así el árbol de Navidad no nos anda fastidiando tanto. ¿Vale? Tenemos un TP1. ¿Vale? Que es la parte inferior del cazón del Golden Pocket. Y fijaros, como en todo el medio, tenemos el 51.600 que teníamos marcado. Vale. Pues vamos a dejarlo marcado. No debí darle a guardar ayer. Y eso es un fallo. Fallo. Gran fallo. Y le marcamos como TP1. ¿Plaf? Vale. Perfecto. Entonces, esa zona Golden Pocket, de momento, vamos a eliminarla. ¿Por qué? Porque ahora estamos en otra cosa. No solamente... Y aparte, el TP1 nos marca justo, ¿vale? Que esa es la zona de ida. Entonces, ¿para qué tener dos puntos? No tiene sentido. Podemos empezar a limpiar cosas. Podemos limpiar el TP2 por debajo. ¿Vale? Porque ya estamos en otro movimiento. Podemos limpiar el Golden Pocket inferior. ¿Vale? Podemos limpiar el Golden Pocket superior. ¿Vale? Que es el Golden Pocket de esta caída. Era Golden Pocket. ¿Vale? Ahora, fuera. Y ya vamos a por objetivo. Es decir, damos por bueno uno y dos suelos. Y empezamos a ascender. Ascender objetivo. Lo tenemos ahí. Y 51.600. Me parece que es un muy, muy buen objetivo. Pero, pero, ¿qué pasa? Que primero, tenemos que pasar la media de 100. Segundo, tenemos los 46. 46.5, ¿vale? 46.6, ¿vale? Más o menos. Esta zona. Que aparte, está marcada un poquito más arriba que en diario. ¿Por qué? Porque si la vemos en semanal, ¿vale? Es el apoyo de estos cierres de aquí. Súper importantes. Y ahora, hoy ha pasado algo muy importante. Muy importante que no debemos de pasar por alto. ¿Vale? Vemos como en semanal, en esta zona, también tenemos la media de 50. Que nos puede hacer, vamos, de tapón. Si cerramos la semana así, abrazando toda esta zona. Os lo puedo comprar. Pero hay que cerrar la semana. ¿Vale? Hay que cerrar la semana. Cuidado con estas cosas. Porque vemos que hay semanas que hemos ascendido mucho. Y fijar al final cómo hemos cerrado. Esto es algo que es bastante normal. Fijaros esta semana cómo se subió y cómo se cerró. Que luego, posteriormente, se fue por la mecha y se cerró por encima. Sí, pero cuidado, ¿vale? Cuidado sobre todo porque hay gente que está apalancada y hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora mismo? ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora mismo? Vemos como en semanal, aquí, nos apoyamos. Fue soporte. Hemos perdido la de 50. ¿Ves? Soporte una vez. Soporte dos veces. Soporte tres veces. La perdemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Retestearla. Entonces, hay muchas posibilidades que una vez que la retesteemos, cuando haya FOMO, la gente esté muy contenta. Digamos, guau, qué bueno es Bitcoin, que va en contra de todos los mercados. Haga pfff y nos vayamos a la media de 100. Porque es el objetivo de todos estos movimientos, es venir a la media de 100 y perderlo. Yo no sé si, yo sigo insistiendo, si no habéis visto el vídeo del 9 de diciembre, os lo dejaré por aquí en las tarjetitas que salen por ahí arriba. ¿Vale? Porque todo esto tiene su lógica en el tiempo. Entonces, y cada vez que ha pasado esto, ¿vale? Cada vez que hemos perdido la media de 50, en este caso es COVID, pero no importa. Pero en este caso, claro, es que esta mierda es un poco nueva. Este gráfico es una castaña de Binance, que es muy novato. Vamos a verlo aquí. Yo creo que es este. Vale, Bitfinex. Me vale. ¿Vale? ¿Veis cómo hemos perdido? Me apoyo. ¿Vale? Y voy a buscarla otra vez. Una vez que voy a buscarla, me voy abajo y pierdo 100, a por 200. ¿Vale? Este es, todo este movimiento, es el que yo espero. ¿Vale? A lo mejor tengo que esperar sentado. Ojalá. Ojalá. Y esto sea una pauta plana y se vaya para arriba. Ojalá. Porque son las dos posibilidades que hay. Entonces, pero de momento, la realidad me dice, tío, te has apoyado, te has apoyado, has perdido y ahora vas a retestear. Una vez que retestees, veremos a ver si tienes que caer. ¡Pam! O retestear dos veces o lo que sea. Pero sí que es cierto que la media de 50 en el de semana le está bajando. Pero, pero, hay otra cosa buena. No hay que decir solamente lo negativo. Lo que yo aviso. El que avisa es avisador. No es traidor, ¿eh? ¿Vale? Y yo sabéis que yo siempre digo eso. El que avisa a los traidores es avisador. Y tenemos una vela de un mes mensual excelente. Excelente. Esto es lo que quizás, ¿vale? Vamos a ver el desarrollo de este mes, cómo funciona. Pero esto es lo que quizás nos ayude. Pero hay que tener en cuenta el cierre de esta semana. Es súper importante. Fijaros cómo lo que tenemos en mensual es que los mínimos son ascendentes. ¿Vale? Pero, sin embargo, hay una divergencia brutal aquí. Los mínimos son descendentes. ¿Vale? Hace poco me decía alguien, hay una divergencia muy grande porque los máximos son... No, 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 no. No son los máximos lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Son los mínimos. Y aquí, si tenemos mínimos descendentes, y aquí tenemos mínimos ascendentes. ¿Vale? Tenemos una divergencia bajista brutal. ¿Vale? Entonces, hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Tanto en mensual, que es muy bueno el cierre. Es fantástico. No hemos pasado este cierre. ¿Vale? Estos dos cierres que son importantes. Deberíamos de pasarlo a lo largo del siguiente mes si va a ser positivo. ¿Vale? Igual que en semanal. ¿Vale? Y se van a aprovechar todo el mundo, las casas de cambio, todo de la huida de ciudadanos rusos, del rublo al bitcoin, para intentar, pues, de alguna forma, no perder tanto dinero como se está perdiendo, que es brutal. Entonces, bueno, vamos a ver si pasamos la medida de 50. Si pasásemos la medida de 50 semanal, en esta semana, es que me parece, me parecería extraño, ¿vale? De momento, con superar esta zona que tenemos aquí de apoyo, que es una resistencia súper importante, ¿vale? Me lo puedo comprar. Pero, vamos a ver. Sería de la semana que viene, en todo caso. Pero, vamos, si lo hacemos esta semana, yo encantada la vida. Pero sería un impulso, para mí, a mi modo de ver y a mi gusto, demasiado grande. Teniendo en cuenta que ya llevamos un 15% de subida esta semana. Sin ni siquiera lo bueno que tenemos es que no tenemos mecha. Es decir, no es como en este caso, ¿vale? Que hubo esta mecha de apoyo, tal. Aquí hubo mecha. No, no, aquí no ha habido ni mecha ni nada. O sea, que ya es como si llevásemos desde aquí subiendo continuamente. ¿Vale? O sea, no llevamos subiendo desde aquí. Entonces, es bastante bueno el movimiento. Por eso lo mejora todavía, ¿vale? Entonces, bueno, estaros muy atentos a las noticias que haya. Así que, ya os digo, ya sabemos que decíamos, la parte superior del TP1 debería de funcionar. Ha funcionado perfectamente el hombro cabeza, el hombro de cuatro horas. ¿Vale? Ya lo vimos. Pero que ha funcionado a la perfección. Ha cumplido el objetivo clavadito. ¿Vale? Porque veíamos que tenía que venir aquí. ¿Vale? Paz. Un poquito por encima del TP1. Justo es donde ha llegado. Incluso un poquito más arriba. Ahora se está apoyando en la zona. Tendrá que venir a apoyarse otra vez al TP1. Incluso entrar en la zona. Tontear un poquito. Y para arriba. ¿Vale? No quiere decir esto que tengamos que venir a la parte inferior. No. Puede ser que bajemos. Pero no tiene por qué. Aunque lo normal es buscar zonas apoyo antiguas. Y ya las tenemos aquí. ¿Veis? Fijaros. ¿Vale? Fijaros cómo ha sido resistencia. Cómo fue apoyo. Aquí cómo se hizo esta zona de consolidación. Y luego no pudo con la niña de tendencia. Y nos vinimos abajo. Pues ahora sí ha podido con la niña de tendencia. Con lo cual justo esa zona. Es una muy buena zona para apoyarse. Veremos. Vamos a ir viendo cómo va. En otro lugar de cosas. ¿Qué pasa con nuestra querida dominancia? Va más reventado por la parte superior. Impresionante. Dos palabras. Impresionante. Así que bueno. Lo está haciendo muy bien. Además vemos que los máximos del RSI. Pues están en orden. Así que está haciéndolo tremendamente bien. Objetivo. La luna. Objetivo. Bueno. Pues ir subiendo por aquí. Y irse a la zona de 45. 45 y medio. Más o menos. Ya veremos a ver cómo lo hace. No lo sabemos. Y bien. La verdad es que sorprendiendo mucho. Es lo que tiene Bitcoin. Que nos sorprende cada día. El total market. Igual. Reventando línea de tendencia. La cuestión es. ¿Va a ser otra vez una falda? ¿O vamos a confirmar en verde por fuera? Si confirmásemos en verde por fuera. Cuidado. Cuidado. Importante. Está empezando a darse la vuelta. Estaba en verde la vela hace un ratito. Hace nada. O sea que si vamos aquí a una hora. ¿Veis? Estaba en verde. Ahora en esta hora. Que lleva un rato. Pues ahí. Lleva media hora. Pues está cayendo. Vamos a ver. De qué forma. Nos afecta. No. Que nos afecte. Lo menos posible. Bueno. En el momento parece que está haciendo banderita. Si sigue así. La siguiente verde. La siguiente roja. Y se mantiene por fuera. Lo importante es que cerremos por fuera. Y que mañana tengamos otro día verde. Y ya está. Y nos vayamos tú de moon. Y seamos felices. Y comamos perdices. Eso está muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué pasa con el oro? Que sigue subiendo. 917. 1917. Quería mantener la zona de 1900. Lo ha conseguido. Y sigue arriba. Esto. Es diferente. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué sigue subiendo el oro? Y sube Bitcoin. ¡Ah, Dios mío! Pues Bitcoin sube por un motivo. Que es que se están cambiando todos esos rubros a Bitcoin. Eso está bien. Y encima estamos aprovechándolo. Pues fantástico. Por otra parte. El oro. Va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque la crisis económica que hay detrás. No nos la quita nadie. Es más. Se está agravando. Con lo cual. Tener muy en cuenta. Ese objetivo de 2.800. 3.000. Para el oro. ¿Vale? Como poco. Poco a poco. 2.500. Que no está nada mal. Que es en un plazo más grande de lo que. Ay, sí. Ya no importa. No importa. ¿Vale? Parte de tu capital está diversificado. Está bien conservado. Y está ganando dinero. Es que el oro gana muy poco. Oye, pues yo no sé lo que es mucho o poco. Pero la realidad es que lo que llevamos de momento es un 8,5% en un par de meses. Tres meses. ¿Vale? Pues bueno. Pues guay. Joder. O sea. Es que. Estamos muy por encima de lo que ha subido en la inflación en estos meses. Con lo cual. No ha subido un 7,4%. No. Eso es anual. ¿Vale? O sea. Cuidado. No nos vayamos a confundir lo que es una cosa y lo que es otra cosa. Entonces. Muy por encima de la inflación. Eso es bueno. Con lo cual no perdemos por de adquisitivo. Y encima estamos ganando algo de dinerito. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento este dinero vaya a Bitcoin. Cuando llegue el momento. ¿Cuándo es el momento? Ay. Eso lo saben mis alumnos. Bien. Bueno. Creemos que lo sabemos. Saberlo. Saberlo. Ya sabéis. Bien. ¿Qué más teníamos? Bueno. Tesla que ayer subía bastante. Por aquel anuncio que hizo de que te voy a dar internet gratis en Ucrania. Muy bien. Apoyo la moción. Pues bueno. Pues hoy está recortando un poquito. Es totalmente normal. Pero fijaos el pepinazo que metió. Un 10-22%. Me parece fantástico. O sea. Y deberíamos de tener más. Más. Elon Musk. Por mucho que sea un poco bocazas. A veces. Y se carguen cosas. Pero bueno. Esto. Nadie somos perfecto. Vale. Bueno. Alguno hay por ahí que sí que es perfecto. A mí me mola. Cuando. Sobre todo en los comentarios. Se ve enseguida quién es perfecto. Se ve rápido. Google. Google. Yo recuerdo que. Bueno. Tiene aquí un doble suelo muy manjete. A ver si lo cumple. Y si va un poquito más arriba. Por lo menos a la zona de los 2.848. Os recuerdo que tiene un split en verano. Un 20 a 1. Y todo lo que tengáis. Bien en tokenizado. Bien en. En acciones de reales. Bueno. Fantástico. Me habéis preguntado alguna vez. Oye. Que no. Si yo quiero operar desde TradingView. Y quiero operar en un broker. Joder. Que esté bien. ¿Qué broker está bien? Pues yo. Sin duda. Interactive Brokers. ¿Por qué? No solamente por las herramientas que tiene. No solamente por todo esto. No es una colaboración pagada. Ni mucho menos. A mí no me pagan absolutamente nadie. Por deciros esto. ¿Vale? Yo lo aclaro. Porque además como la normativa. Se ha puesto así. Tiene algo que es muy bueno. Y es que tú puedes operar. Desde las 10 de la mañana. Hasta las 12 de la noche. ¿Vale? 10 de la mañana. Hasta las 12 de la noche. Horario nuestro. Tener en cuenta. Que la bolsa cierra a la hora que cierra. Y abre a la hora que abre. Entonces. Si tú. A las 6 de la tarde. Que ya está todo cerrado. Resulta que te dan unos resultados. De una empresa. En Estados Unidos. Por ejemplo. Facebook. ¿Vale? Mirar. Vamos a poner el ejemplo. Con el Facebook. Ya bueno. Ya le vamos ganando poquito a poquito. Ya son 4 pavos por acción. Vale. Llega Facebook. ¿No? Y este día. Llega un jueves por la tarde. ¿Vale? Y da los resultados. Y las bolsas están cerradas. Tu broker está cerrado. Ya no te deja operar. Y de repente hace. Tú no puedes salirte. Estás atado de manos. Y bueno. Si tienes. Si lo tienes con el banco. Ni te cuento. O sea. Si tienes una cuenta. De brokerage en el banco. Vamos. Esas cuentas de valores en el banco. Te re tremendo. ¿Vale? Sin embargo. Aquí. Podías haber actuado. A ver. Si es que claro. Si estás. Si estás en Futuros. Evidentemente. Tú has puesto tu stop. Te has saltado. Y ha hecho lo que quieras. Pero no puedes coger el corto. ¿Vale? Sin embargo. Si estás en acciones normales. Estás perdiendo. Y no puedes vender. Porque normalmente. No le pones stop a las acciones. Entonces. Es complicado. Sin embargo. Con Interactive Brokers. Y Broker. Es ybroker.com. Si no me equivoco. Buscáis ybroker. Y os saldrá. Si lo podéis hacer. Y además. Podéis enlazar vuestra cuenta de ybroker. Directamente. Con TradingView. Y comprar los valores que tenga ybroker. Porque son un montón. Es tremendo lo que tiene. Comprarlos y venderlos en tiempo real. Desde TradingView. Así que bueno. Echarle un ojo. No tengo enlace de referido. Porque no existe referido. Ni existe colaboración. Ni existe nada. Pero simplemente que lo sepáis. ¿Vale? Os lo digo por esto. ¿Qué pasa con nuestras queridas altcoins? Pues vamos a ver una diferencia importante. Que el otro día remarcaba en el vídeo de altcoins versus bitcoin. Cuando enfrentamos unos con otros. Bueno, pues veremos que muchas tienen este esquema de doble suelo y han tirado para arriba. General. Y luego tenemos este hombro, cabeza, hombro. Y bueno, pues intentan pasar la zona que tiene que pasar para seguir hacia adelante con el objetivo. Bueno, tenemos yo yo por aquí que se está metiendo una castaña importantísima. Madre mía. BCN también. Pero bueno, esto ya es otra historia. Cryptarium. A partir de aquí hay bastante menos pérdidas. ¿Vale? Eso está bien. Fijaros que tenemos como un tercio de las altcoins contra bitcoin. Vamos a volver a ponerlo aquí. Contra el dólar. Mira, ahí está más o menos. Vale, aquí tenemos como la mitad, un poco más o menos. La mitad está perdiendo y la otra mitad está ganando contra el dólar. Pero, si no, jode. CDN. Bueno, CDN, fijaos que el otro día me decía alguien. Bueno, ¿qué tal CDN? ¿Veis que los que estaban aquí estaban diciendo? Venga, que nos vamos a ir to the moon. Oh, qué guay. No, venga, estamos. Hemos llegado a 0,11, pero hemos llegado a 0,14. Wow. Ahora, ahora, esta caída del 30% y ha estado casi en un 50%, bueno, casi en un 50%. Esto, recuperar esto, no os podéis imaginar. Yo creo que ya seguramente lo van incluso a sacar de Binance. ¿Vale? Entonces, cuidado con estas cosas. Porque, no, sube un Satoshi y gano, pero es que baja a 3 y fijaros dónde estáis. ¿Qué pasa con las altcoins contra el Bitcoin? Pues, que hay muchas más que pierden. Pero, más o menos, está el patio ahí empatado, ¿vale? Estamos empatados. Pata, pata. Eh, pérdidas. Pues, tenemos Jojo, Mithril, XHH, Oax. 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 Ah, joder. Madre mía, va a que lleva. Eh, lo miro muchas veces por curiosidad, ¿no? Por ver. Mir, parece que está generando un canal. ¿Vale? Eso está bastante bien. También, eh, Solana contra el Bitcoin sufre bastante. Está haciendo una zona de, mmm, de distribución, diría yo. Bueno, pues, esto, esto, esta caída me la creo. O sea, también, eh, bueno, aquí está más bien, aquí empieza a acumular. ¿Vale? Ya fijáis cómo cae con menos volumen. Pero, bueno, vamos a ver cómo termina el día. Pero, porque seguramente el día de hoy va a superar el volumen del día anterior. Paciencia, en ese caso, Tita, igual, tenemos que tener mucha paciencia. Está, está castañeda haciéndose. ¿Por qué? Porque está bajando el, 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 el total market. Entonces, se sale dinero de las altcoins. Esto es normal. Mana, mana. Aquí está. A la zona de soporte. Debería de venirse. Tiene soporte 1, soporte 2, aquí. En, eh, 50, 59, 5.059. Y, bueno, en el lado positivo, porque, bueno, estas pérdidas tampoco es que sean, eh, una barbaridad. Eh, pues, bueno, 24% del ISC. Ahí ha estado metiendo un pepinazo mayor, pero, claro, te pasas de frenada. Y es lo que pasa. Polimaz, también, trabajando, bueno, pues, como, 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 como suele hacerlo. ¿Vale? Si tú coges los mínimos, pasa igual, eh, como pasa con muchas. Coges los mínimos, compras en la, en la línea de tendencia, en la parte mínima, de línea de tendencia, mínima de las líneas de tendencia, y esperas a que meta un pepinazo, y, y ganas dinero. Lo que hace, bueno, hay que tener la paciencia a que meta el pepinazo. Eh, eh, le dejas 100 pavetes ahí. Cuando te metes el pepinazo, pues, sales con 130, 125, 120, lo que sea. Pues, ya está. Sin hacer de más el esfuerzo, eh. Eh, bueno, pues, aquí está. Acaba, Neon, P-Day Chain, Waves, también, por aquí. Sigue haciendo su caminito. Pa, 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 pa. Lleva una subida, ya, de él, ha estado en un 82%. Un 72%, eh, un 70%, porque digo yo que hay que comprar las caídas, coger las consolidaciones y tirar. Bueno, pues, eso. Eh, que no sea porque no se ha dicho. Por ejemplo, como decía, ¿no hay señales en el canal de señales? Joder, pues, señales más claras que ha habido, eh, sin necesidad del canal de señales. Pues, no, yo no, hay muchas veces que no doy señales, ya lo digo, no es un canal de señales. Si pensáis que el VIP es un canal de señales, eh, estáis equivocados. Yo nunca he dicho eso jamás. De vez en cuando sí que doy alguna, alguna señal. Pero no es que sea una señal, es que simplemente comparto el trade que yo hago. Eh, y lo comparto cuando veo que es lo suficientemente seguro como para que el, el que no sabe, gane dinero. Eso es lo que yo hago. No puedo lanzar tropecientas señales que prácticamente todas sean malas y, y al final, pues, la gente que no sabe, porque el que sabe no me preocupa, pero el que no sabe, pues, pierda dinero, ¿vale? Si yo creo que la señal es suficientemente segura, comparto. Pero comparto lo que yo hago y cada uno es voluntario de cogerlo o no cogerlo. Tan sencillo como eso. En fin, eh, está el mercado contra Bitcoin un poquito crudito ahora. ¿Por qué? Porque Bitcoin está subiendo. Ni más ni menos. Entonces, cuando Bitcoin sube de esta manera, no, y encima está subiendo la, la dominancia, pues, podemos venir a verlo aquí. Eh, claro, tenéis aquí esto de cómo obtener TradingView Pro gratis en el blog, ¿vale? Eh, pero, si nos vamos al, al blog y vemos, eh, bueno, tenemos, tu día en la independencia financiera. Esto es interesante, eh. Eh, la jubilación anticipada, el FIRE, esto es interesante también. Bueno, el FIRE es un poquito apretado, ¿no? Pero, eh, ¿dónde está TradingView Pro gratis, historia del dinero? Ah, 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 ah. ¿Qué es la dominancia de Bitcoin? Aquí. Aquí tenemos, aquí tenemos, que si Bitcoin sube y la dominancia sube, las altcoins bajan. Ah, 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 ah. Y eso es lo que está pasando, ¿vale? Hoy. Entonces, eh, pues, es lo que tenemos, la dominancia de Bitcoin. Está dominando, la dominancia domina, es esta. está subiendo la dominancia y está subiendo el precio de Bitcoin, pues es lo que tiene ¿vale? vamos a ver cuánto aguanta espero que el día no lo termine tan positivo no porque no deba de ser positivo sino que al final, si vamos a hacer una banderita, puede que acabemos planos, puede que acabemos con algo negativo puede que acabemos con algo positivo, no podemos ir al carajo seguro también, eso no me cabe la menor duda pero poca leche más, ¿vale? así que bueno, estaros muy atentos a las noticias y bueno y a los cortes que voy subiendo, que de vez en cuando doy alguna perlita, y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe, chao chao ¡Gracias!